Gozalos y gente de Trujillo, la gente de Trujillo ¡Báilalo! ¡Viva la voz de Vialis! ¡Costigo! Conoce con de la amiguita, en esta noche, en esta noche Me quiero hacer que la pampo nada, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Yo he sabido que es peligroso, de su siempre la verdad Pones en mí, y con esta fiesta, pero sin ti Fiesta, cuando sigue, cuando sigue esta fiesta Cuando sigue, cuando sigue esta fiesta Y ahora, y la mano se arriba con el mundo Y vamos, y vamos, vamos, vamos De dos, tres, dos, tres, cuatro y cinco y seis Y te alejo, no dice que tú no estás De dos, tres, dos, tres, cuatro y cinco y seis ¿Dónde estarás? Si más mi cuerpo te desea ya Regresativo del bostro chiquito en el fin de junio ¡ mention, amigo! Oh, 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 oh En el amor todo es Jeezje Oh, 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 oh En el amor todo es Yearsje Si el día lleva, así que tú no te notas Sistir a la suoridad No estás sin nadie, estás seguro, si es por amor o por alto mar En el amor tu desincitar En el amor tu desincitar No notarás el momento que no se trata de decidir Para llorar de este momento, debes que no regulecer Esto te explota esto, esto te explota mi corazón Esto te explota esto, esto te explota mi corazón Tu ser libre, libertad, que eres más reticuleta Esto te explota esto, esto te explota mi corazón Caliente, 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 caliente Hasta el tiempo que mi cuerpo anda loca, anda suerte y no la puedes llenar No la puedes llenar Por las noches me despierto ahora está, como a ver, con deseo de amar Y con deseo de amar Creerá que ya no me ves ca, de escena que tienes la boca De escena que tienes la boca, tu cuerpo es la boca y ya me puedes guapar Caliente, 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 caliente ¿Quién es esa voz? Con mi pies, arrasando con fuerza La voz de Vialis, cantamos de Bonaparte y Unicoy Por si acaso se acaba el punto y todas mis sueños por el car Por eso me bajó, todo buscando mi libertad He jugado por la tierra y me he dado cuenta de que Por el valle, por tierra, el amor es como el fin rey Tuve la presencia que ha llegado a la confusión He perdido la inocencia, en el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor, que venir al sur Para hacer bien el amor y de dondejas tú Sin amante, si se puede consolar Sin amante, esta vida es libertad Para hacer bien el amor, que venir al sur Lo importante es lo que quieras, solo lo hagas tú No dejas, no lo pienses tú Nunca hay otro más bueno Vuelvete a enamorar Chiquitones Chiquitones Y goza con los del baile ¡Tribón! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!